Mix Jorge Pérez Super Vago Esta es la frecuencia de la Bodeguita del Sabor Que tal amigos como estan? Bienvenidos a una entrevista mas aqui a la Bodeguita del Sabor Estamos con un amigo y compañero en este ambiente sonidero y quiero presentarles a Jorge Pérez El es Sonido Super Vago Jorge como estas? Bien, bien gracias, gracias por la visita Aquí esta su casa y bienvenidos a la Bodeguita del Sabor Jorge Pérez, Sonido Super Vago De aqui de mi barrio carido, Colonia Valle Gómez Bienvenidos Gracias, gracias por la hospitalidad, que bonita casa, que bonito departamento Y estamos aqui viendo a ver si nos venimos a hacer las entrevistas aqui contigo hermano Adelante, adelante, esta es su casa, esta es su casa, bienvenidos Como ya lo dijiste estamos en la Colonia Valle Gómez Pero tu eres originario de donde Jorge? Yo soy originario de la Colonia Valle Gómez, yo nací aqui en la Colonia Valle Gómez Te llevaba, tu mamá, trabajabas o solamente te dedicabas a estudiar Nos dedicabamos a la escuela, nos dedicabamos a la escuela, ya estabamos en la secundaria Ok Ya ya cursamos la secundaria, fue donde empezamos, de hecho uno de mis hermanos, de los mayores, empezó la cuestión del sonido Ok, como la empezó, como te nace asi? Fijate que empezamos ahi con los amigos, ahi en la esquina Ok Me acuerdo bien, un sábado de gloria Ok Se terminó, ahora si que el ambiente del agua Ah ok, que ya nos dejaban Y empezamos ahi entre todos los muchachos, como que a, a que ponte música Ajá Y vemos entre vecinos y amigos, empezamos ahi a bailar Esto en que año fue, perdón, que te... Esto fue en mil novecientos setenta y cinco Oh ya, tiene bastante tiempo Si, bastante tiempo Y de ahi, eh, mi hermano, junto la música de la casa, este, el suegro de el, tenia un bafle Ajá, si Y tenia un aparato hechizo Ok Y el suegro de otro amigo, tenia una trompeta Se unia Se juntan las cosas, ven que el ambiente del sonido jala y empiezan a tocar cada ocho dias en San Agustín En ese lado, ok, en San Agustín En San Agustín, Ecatepec Ecatepec, ok De ahi, eh, mi hermano, ya le nace mas, este, el meterse de fondo A lo que es el sonido Eh, ya hace su propio equipo Ajá Digo, en esa, en aquellos entonces Estaban armando, si, claro Dos ratzones Como iniciaban todos los... Dos ajecitos Si, si, si Si Y de ahi ya se juntó con un sonido de acá de Victoria de las Democracias Que sonido Internacional, amigos Ok Del amigo Raul Saludos Entonces ya, ya tocábamos alternado, ahi en este, en San Agustín Y asi es como poco a poco, hasta el 82, estuvimos, ahora si que creciendo y tocando Osea, digamos que estuviste como staff técnico del sonido de tu hermano Como todos iniciamos, amigo Claro, como se llamaba el sonido En aquel entonces, eh, como somos originarios de Valle Gómez, se le puso sonido vago Ok Valle Gómez Valle Gómez Hasta el 91, estamos hablando de... 15, 16 años 16 años Ok 16 años Hasta el 91 que tocamos en un aniversario Con Paz Descanse Con el señor Roberto Herrera Con Sonido Rolas Y este, estuvimos trabajando con el en ese aniversario Y por decisión de él En un momento que nos dio paso Este, no se que sintió Y le agradecemos mucho Dice, os damos paso a sonido super vago Super vago Así le dio por anunciarlo Super vago Y solo dice, damos paso Y queda con ustedes Sonido super vago Colonia San Agustín Y yo dije ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahi? Ah si, si, si Pero seguimos ya este Para que no se perdiera Ajá En el ambiente Seguimos con el nombre Un super vago Y al final Este, hablando con él Dice, pues es que mira Realmente Tú estás trabajando Con tres cajones Ajá Y yo estoy trabajando completo Y aún así le estaba No sé que hiciste Pero me estabas Este, emparejando el vaqueo Si, si, si Entonces Con todo respeto Este Pues por eso lo puse así Y de ahí nació Super vago Y de ahí nació Super vago Oh ya, ok Ok hasta 1991 Que cambian el nombre Exacto Pero también es la fecha En la que decide Ya tu hermano salirse Y tú sigues con el sonido O todavía continúa Tu hermano Con su pro vago Desde el 88 Ah ok Él se sale Ya me quedo yo solo Y sigo adelante Con el Ahora sí que el camino En el sonido El nacimiento fue así Que equipo ¿Qué equipo tenían en ese entonces? Ya lo fuerte Ya lo fuerte Nosotros ya en el 89 Ya fue que se metieron Los pibes 800 Ya metimos la Lo que es la consola Sí Ya metimos ya el equipo Más Pues más moderno Siempre estuviste En la locución Siempre Igual cuando estabas Con tu hermano O Igual Igual Hemos estado con mi hermano Oh mire Siempre manejamos la locución Muy bien Y San Agustín de Catepec San Agustín de Catepec Desde el 75 Y realmente Paramos en forma así Hasta el 2003 ¿Por qué pararon? Y ahorita Pues ahora sí que te jalan Otras necesidades Otras situaciones Y de alguna manera Nosotros también tenemos Otro oficio Ok ¿No te dedicas hoy? O sea no vives del sonido Ahorita A estos momentos ya no ¿A qué te dedicas? Nos dedicamos al ramo automotriz Al ramo automotriz Ok Contamos con una empresa automotriz Ok Muy bien Así es Y ya es por eso Que se decidan En el año 2003 Separarse un poco De Super Vago Ya dejar este El ambiente sonidero En forma Para reafirmar La empresa Ok Y eso es en lo que estamos ahorita Muy bien Eh Super Vago Se midió ¿Contra quiénes sonidos Se midió? Fíjate Que afortunadamente Contamos con el apoyo Y tocamos bastante Bastante Con bastantes equipos grandes Bastantes Bastantes De lo mejor Supongo Te puedo decir Ramón Rojo Bastantes eventos con él Este Con Don Pablo Perea Este Arcoiris Arcoiris Sí O sea Tocamos afortunadamente Con todos De aquí de Tepito Con Este Gloria Matancera Hollywood Fiesta Latina Ok Fiesta Latina Sábado Ok Nosotros tenemos 18 años Haciendo la La fiesta del patrón San Judas ¿Qué patrón acá está bien? Año Año con año Este Le hacemos su fiesta Ok Y llevamos grandes invitados Te hablo de que Hemos llevado Cuatro años consecutivos A De hecho es mi compadre A Pedro Pedro De Alaconga Ok Cuatro años consecutivos Sí Hemos llevado también Este va a ser el tercer año Con La familia caraqueña Víctor Pérez Con el caballero mayor Ok Y así Afortunadamente Tenemos la relación Siboney Perraco Sí pues tantos años Que llegaron a tocar ahí Super Vago Pues se hicieron conectos ¿No? Contactos Para poder hablar con ellos Afortunadamente también Este Contamos con La compañía de Jorge De Berraco De este Pancho de Tepito Ok Con todos ellos Tenemos Tenemos contacto Y hemos trabajado Y este sábado 28 de octubre 2023 ¿Quién toca? Este sábado 28 Te digo Regresamos con la familia caraqueña Los dos Estará presente también Mi gran amigo Jerry Ok Aquí de la Valle Gómez Estará también Disco Móvil Copetín Ok Es una persona Que tiene poco tiempo En el ambiente Está trabajando muy fuerte Y la verdad que sí Le auguramos un buen futuro A Disco Móvil Copetín Ah sí ¿Te gusta abrir las puertas A la gente nueva? Pues tenemos que darle la oportunidad Claro Y me gusta su estilo Y está trabajando bien Ok Sí Sí La verdad que sí Y también estará Este Nos va a un amigo Es como Villamayá Es como Villamayá Te las vamos a pasar Pero va a ser Ajá Toda la comunidad La familia Pérez Y la familia Pérez Va a estar ahí presente Toda la familia Pérez De hecho Todos invitados Todos invitados Ya se la saben El 28 de octubre de 2023 San Agustín de Catepec Desde aquí Segunda sección Sur 66 Sur 66 Para que vaya a mantenerse una vuelta Este video sale obviamente antes del baile Allá los esperamos ¿Desde a qué hora pueden llegar hermano? Desde las 5 de la tarde Estaremos iniciando Desde las 5 Ya se la saben También 5 de la tarde La participación de dos grupos especiales Ok La participación de Grupo Nietzsche Muy bien Y por ahí un grupo Se llama Cortesía Grupo Cortesía Un grupo Cortesía que viene fuerte También viene muy fuerte En el ambiente de la salsa Muy bien Pues ya se la saben A disfrutar de la buena música A festejar El Patrono San Judas Estos bailes que pues Son En todo La ciudad de México Alredores Son Bailes De mucho auge De verdad Que ya las peregrinaciones Ya son Numerosas Muy grandes Demasiado De diferentes mundos Aquí el patrón Ha agarrado mucha fuerza Y mira Ya se está creciendo Mucha fuerza Ella creció bastante Oye Y Super Vago Vago como Este Eh Que nos va a ofrecer Super Vago Después del baile O sea Vienen más eventos O solamente es para tener Ahorita cubierto el evento Para no perder esa tradición ¿Qué pasa? Que también aquí en Valle Gómez Tenemos la cuestión de apoyar a Jerry Él tiene ya muchísimos años Vestejando a la Virgen de Guadalupe Ok Calle de Santa Rosa Aquí en Valle Gómez Ok Todos los 11 de diciembre Y es un baile que también hacemos ahí Ok En el mes de junio También hacemos un baile del Día del Padre Ok Y en el mes de julio Este Hacemos otro baile también aquí en Proaño Y esos bailes han sido Han sido grandes eventos ¿Y todos organizados por Super Vago? No Lo organiza también el Discomóvil Copetín Ok Este Jerry organiza lo que es la Virgen de Guadalupe Y así en Valle Gómez Ahora sí que nos hemos unido En el ambiente Cuando sí nos consideramos de la familia sonidera Perfecto Muy bien Pues se la saben amigos Cuéntame un poco ahora de tu gusto musical ¿Cuál es tu gusto musical? No lo que la gente quiere Lo de tu gusto Pues mira Eso que tú dices ahorita Lo que la gente quiere Yo te voy a hacer una observación Nosotros trabajamos para la gente Claro Nosotros trabajamos para el gusto de la gente Sí Nos acoplamos a ellos Ok Sí, sí tengo cierta inclinación Hacia la música cubana Ok La música cubana es lo máximo para mí Pero no dejamos de lado la venezolana Muy buena música también La colombiana, no se diga No tenemos Colombia Sí Pero al final, al final Nosotros trabajamos para la gente Sí, o sea La banda te puede hablar Si quiere un evento con Super Vago Y estás abierto Y puertas abiertas para cualquier evento Al estilo de la gente que guste Perfecto Sí, pues danos tu número Que va a aparecer ahí en la pantalla ¿Cuál es tu número? Tus redes sociales Tenemos lo que es este Super Vago Arroba Jotmel.com Y tenemos lo que es el número telefónico 55 1855-1855-7965 Ahí estamos a sus órdenes Para todo el público en general Para todo el tipo de evento también Señoras y señores Para todo el tipo de evento Aquí con Quien Yeri Que ya lo dijo Que se acopla A lo que es la necesidad del cliente ¿No? Trabajamos para el público Exactamente Y ha habido muchas ocasiones En que nos dicen Oye Super Vago Pues seguido tocas lo mismo No, no toco lo mismo Es lo que la gente te pide Ok Es muy diferente O sea Si te piden una cumbia Hoy y mañana la misma Tócala Porque es diferente estilo Y es diferente tipo de gente Oh, claro Sí Entonces ahí es donde confirmamos Trabajar para la gente Bien Para el público en general Perfecto ¿Qué opinas del ¿Qué te gusta más el audio retro? El actual ¿Qué te gusta más? Yo siento que Tenemos que ir al día Tenemos que ir con la tecnología Sí La tecnología ya nos rebasó El audio retro En su momento Muy bueno Excelente Sí Sí Lo sacas ahorita Es como novedad Para la nueva ola De esa juventud que viene Que desconoce Ese sistema Ese sistema Sí Anterior lo desconoce Entonces ahorita Se lo presentas Y dicen Oye pues Te acuerdas ¿Te acuerdas de los 70s 80s ¿No? Porque ya de los 85 86 para acá Ya metimos ahí Que la tornamesa De CD O lo que sea Pues ya fue un cambio Ahí revolución Ya le fuiste Haciendo tus cambios Al sonido Pero te quedas Con lo nuevo ahorita Independiente de lo que recuerdes Del día anterior Pero te quedas Con lo nuevo Yo me quedo con lo nuevo Porque es lo que se está metiendo Es lo que se está trabajando Sí por supuesto Es lo que hay Yo me quedo ahorita Con lo nuevo Sí porque hay muchos sonidos Que Bueno Hay bastantes sonidos Pienso yo Que no quieren dar ese paso Quieren seguir con su sonido retro Que suena muy bien Pero no quieren dar ese paso Hacia la tecnología Hacia lo nuevo Muy de respeto La ideología De cada sonidero Y más el respeto A los iniciadores De esta ola Estás hablando De los 60 Todos los sonidos Aquellos Fascinación Todo Lo que era Los Perea Luis Alito Porfis Todos ellos Pues bueno Vivieron su momento Y todavía hay sonidos De aquel tiempo Que ahorita están viviendo Ese momento Con la actualidad Sí Se están Complicando mucho A veces Hubo muchos sonidos Que en su momento Cuando Ariel Pérez Empezó a sacarlo Del sistema estéreo Ajá Se negaban Se resistían Pero de alguna forma Se tuvo que entrar al cambio Pues es que Si no te revolucionan No vas a No vas a Siempre te vas a quedar ahí Si no vas al día No perdés Sí Digo Supervago No fue que se haya Quedado ¿No? ¿Nacieron otras Prioridades? Sí 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 Al cambio Estaban Avanzando No y la verdad Avanzas Sí salieron Las prioridades más Porque al final del día Pues yo creo que Todos los sonideros Tenemos familias Por mantener Y Pues nosotros somos De la idea Que la vida se vive Solo una vez Claro Y la tienes que venir A vivir bien Sí Bien A gozarla Sí a gozarla Y todo La música no se nos quita El ambiente sonero Lo tenemos Pero bueno Hay algunas prioridades De las cuales Puedes Este Sobresacar Adelante a tu familia Claro ¿Qué opinaba La familia De ustedes Cuando eran chicos De ti de tu hermano Por allá de 1970 Fíjate que Tanto mis padres O sea mi padre Mi madre Mis hermanos Los mayores Y todos ellos Aquí en Valle Gómez Calle de Sacualpan Esquina con plomo Ok Ellos hacían Las tardeadas Los fines de año Oh ya Y Jalaban al amigo Con su sonidito Unas bocinitas Y todo Y ponte el ambiente En la calle Sí Entonces En tu casa Se escuchaba Yo desde los 6 7, 8 años Ya escuchabas La Matalfera Ya escuchabas Sonia López La Santa Laura La Veracruz La Maracaibo Ya escuchabas Todas esas Sí Agrupaciones Desde ese entonces Entonces Ya traías Aquí adentro Lo que era La música tropical Y cuando empezaste En esto Pues no se te hizo difícil No No porque ya traías Pero la familia ¿Qué opinaba? Te apoyaban Te apoyaron Desde un principio Al 1000% Te apoyaron El que tú llegaras A las 3 de la mañana Teniendo 12 13 años Y el que Llegaras Ya después Este Ya de la vida Había pasado Faltarás el fin de semana A la casa Entonces También contabas Con el apoyo De la esposa Me contabas Que tú tienes 4 hijas 4 hijas Sí Tengo 4 hijas Ellas me apoyan También con el sonido Porque pues también Igual Así como yo Ellas Vieron en la casa En el patio El equipo de sonido Vieron el camión Vivieron eventos Vivieron muchas cosas El que a las 3 de la mañana Llegaba tu camión Con la gente Acomodar las cosas O sea Era una fiesta Viernes, sábado y domingo Sí, sí, sí Pues es Checar las cosas El subirlas Bajarlas El acomodar Todas las que ¿Llegó algún tiempo En ese entonces Que realmente Era un graso fuerte El sonido? Sí O sea ¿Viviste el sonido En ese entonces? No, sí Llegaste a vivir del sonido Cómo no Sí 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 viviste de él Nada más que Afortunadamente Llegó la Ahora sí Que la oportunidad De Iniciar Y poner una empresa Automotriz Sí, sí Entonces Lo pusiste en la balanza Ah, pues mejor ¿Y qué dijiste? Pues aquí, ¿no? Aquí estamos Y bueno Te digo No dejamos esto Pero Ahora sí Que casi El 90% De las canicas Están en la empresa Exacto Sí, sí Y para que aproveche Ese 10% Para divertirse, ¿no? Para como tú dijiste Para vivir la vida Sí, gozar Sí Sí Sí, sí, sí Porque Yo al pensar Y lo que me cuentas De los 18 años Haciendo bailes Para San Judas Haciendo bailes Para aquí Para Valle Gómez El día del padre Y algo muy importante No, mucha gente lo hace El día de la madre Se hace todo Pero el día del padre En julio Que comentas O sea 18 años después de Es que ese 10% Pero está bien Centrado en ti Está bien invertido Exacto Está bien invertido En tu vida Ajá Porque Pues al igual Solo lo sabemos El día que te vas ahí Te vas a ir solo Sí Llegaste solo Te vas solo Mi música No me la voy a llevar ¿No? Que les digo a mis hijas ¿Eh? Hay habiendo Unos compactitos ahí Para que Se vayan conmigo Preferidos Yo llego con mis amigos De la familia sonidora Que ya están allá Ajá Y vamos a A mano a mano Por allá de aquel lado Sí Sí, así lo hacemos Sí Nos vamos a encontrar Sí Nos vamos a encontrar Pero Siempre lo has dicho Ya 2023 Y después de lo que volvimos Ahora en pandemia Sí Realmente Tenemos que estar agradecidos De estar vivos Y más que nada Vivir y disfrutar No lo que nos gusta No dejar que muera ¿Te parece que está muriendo En la mente sonidora? No No Fíjate que está En su auge Nuevamente Agarró una ola más fuerte Siento Siento Ya, ya Ya hay mucho sonidora O sea Ya hay muchísimo sonidora Muchísimo Muchísimo Y bueno Pues qué bueno Pues así está ¿Qué fue patrimonio cultural Recientemente? Tarde pero bien Tardó mucho Tardó mucho Porque esto hubiera sido Desde hace tiempo Sí No había Permisos No había Cuestiones Bien favorables Para el sonidero Este Que nosotros también Nos resistíamos En aquellos años Te digo Porque en la casa De actores y compositores En la casa del músico Pues nosotros Nos resistíamos Un poco ¿No? Sí Porque ya te exigían Impuestos Y cosas así Entonces hasta eso Dices tú Nos frenábamos Sí Pero Ya como es Llegó esto ahorita Sí Está bien Llegó y estamos ¿No? Sí Que bueno Ahora muchos artistas Están Uniéndose Sí Pues digo Por ejemplo Ahí tienes Yaguarú Exacto Ahí tienes a Los Ángeles Azules Husky Y por ejemplo Y te sigo mencionando A Yaguarú Que fue una de las Organizaciones Agrupaciones musicales Que varios sonidos Este Les proyectaron temas De ellos Sí Entonces de alguna manera Pues de la mano Claro Hay que Hay que jalar de la mano Todo Sí Y yo pienso que por eso Ahorita Este ambiente sonido Está en este auge Por esa situación Chaca Aprovechalo Que a veces se distorsiona Con ciertas Cosas que uno ve ¿No? Mira Pues ahora sí que Como en todo Nunca estamos Tan haciendo acuerdo Pero Pues entre Mejor nos llevemos Todos Esto permanecerá Hay que llorar Por ejemplo Si de plano Se va a acabar Exactamente Exactamente Entonces hay que Acoplarnos Y pues unirnos más Unirnos más Entonces la saben Mi compañero Sí Hay que unirnos Hay que echarle Pa' adelante No hay que caerlo Siempre pa' adelante Nunca pa' atrás Exacto Exacto Entonces la saben Entonces Las redes sociales Ya las dijo Las vamos a repetir Ahí en la pantalla Para que contraten A Super Vago Las veces que quieren Ya saben Está abierto a propuestas Está Bueno Aquí en la colonia Valle Gómez En la cocina de Catepec Toda la gente Esos rumbos Que puedan Comunicarse con él Pues adelante Si quieren un evento Un evento Con él Nuevamente Hacemos la invitación Para este 28 de octubre 2023 Con la familia Carraqueña Víctor Pérez Víctor Pérez Jr Yeri Discomóvil Yemayá Super Vago Nietzsche Grupo Cortesía Y Discomóvil Copetín Sí Ah Discomóvil Copetín Me está Patrocinando Digamos Dándole Au Perfecto Bueno Me da mucho gusto Tenemos a unas personas Aquí invitadas Sí Fíjate Que tenemos Dos de las personas Que van a Participar conmigo El próximo sábado Tenemos La presencia De Discomóvil Yemayá Y tenemos la presencia De mi gran amigo Yeri Pues sí Amigos Ya como Lo estamos comentando Tenemos a dos Personas Bueno Dos unideros Que van a participar Este 28 de octubre Discomóvil Yemayá Sonido Yeri A ver preséntese Por favor Yeri Siéntate con el público De la bodeguita Del sabor Cuéntales un poquito Ok Buenas noches Yo soy Gerardo Ruiz Sonido Yeri Coroña Valle Gómez Muy bien Mi matatán Mi gemela Buenas noches Sonido Discomóvil Yemayá Presente Vamos a Hacerlo de esta Informa Ahorita voy a Preguntarle A que a Yeri Susentir Cuántos años Ya llevas En el sonido ¿Siempre has sido Aquí de la Valle Gómez? Sí Sí Soy nativo De aquí De Valle Gómez En el sonido Pues ya tengo Como 44 años Más menos Ya 44 años De San Lidero ¿Cuánto tiempo Con el sonido Aquí en Superbago? En el 89 En el 89 Sí en el 89 Fue cuando tuvimos La fortuna De empezar A trabajar juntos Ok ok Perfecto ¿Ya se ha listo Para el sábado? Ya ¿Siempre has estado Ahí en esos bailes? No siempre Cuando llegamos Ahí en el corretto No me acuerdo Pues ya tienes Tú como 12 años 12 12 años 13 años Sí Sí Para el patrón Para el patrón Perfecto Y También se ha listo Yeri Tus datos Para que te Llamen Trabajas en cualquier Tipo de evento Con el tipo Llamen Cualquiera Haciendo este Billete Onde sea Esos son los míos Eso es todo Ahora vamos a aprovechar Las cámaras Para que les des Tus redes sociales Tu número telefónico Cualquier persona Que use de contratar Ayer Aquí está Ya saben Nada más que hay que pagar Mi número Sí ¿Sí o no? Ya quieren pagar Puntos Pero cuáles son Tus redes sociales Tu número Gerardo Ruiz Arroba Puntocom.mx El teléfono es 55 38 33 32 96 Gerardo Ruiz Perfecto Invita a la banda Para el 28 Ah que está bien Toda la banda Es invitada El próximo 28 Para que disfruten Con el padre Saúl Castadero Todo gratis Todo No mencionamos eso Todo gratis El próximo 28 De octubre No se lo pierdan Otra Otro señor Que va a estar presente Acá En este bonito baile Es El canal El Matatán De sonido De Xcomovil Y en Mayag Bueno Cuéntanos Preséntate Cuántos años de sonido Apenas tuvimos El año pasado En tu décimo Aniversario En décimo aniversario Sí Yo llevo 11 años Precisamente Los 28 De octubre Yo cumplo Yo celebro Mis aniversarios Yo celebro El aniversario De hecho Este 28 Le había comentado A Super Vago Que lo quería llevar Al aniversario Y me comentó De este baile Entonces Bueno Me invitó Bueno No estaba invitado Íbamos a organizar El baile Y me dijo Que si podía hacer Le dije Sí Claro Se acopló todo Sí Ya se ¿Cómo lo dices A Super Vago? Bueno Yo lo conozco Una buena Una vez lo conocí Aquí precisamente Con mi primo El Copetes En una En una Vocación aquí En el barrio Aquí en Proaño Y mi primo Me dijo Te voy a presentar A Sonido Super Vago Me lo presentó Estuvimos cotorreando Pasó Fue el primer baile Que hizo No patrón El de Las grandes amistades Compartiendo el micrófono Y el equipo de audio Ajá Trabajando juntos Alternando Y pues así Así es como nacen Las amistades Así nacen Las amistades sonideras Así se hace En los eventos El compartir el pan Y la sal Exacto Y así es como Mira Estamos juntos Ya dos, tres años Sí, tres años Vienes de una Enciano Sí, claro Tú Tú conoces A mis tíos A mis primos Tropical 70 Tropical Yemayá Son del Caribe Fiesta Caribeña Killer Aquí vengo de una Pues de una dinastía De sonideros De ahí de Lava De Lava Yejo Bastante Bastante Es una familia Súper sonidera Y de hecho Fíjate que aprovecho También el momento Porque Este Pues está aquí También tengo de invitado A Tropical 70 Un gusto Un placer Tenerlos a A ustedes De la bodeguita Del sabor Y tener a Mis grandes compañeros De la familia Sonidera Ahora sí Que son pocos Los momentos Que nos vemos así Pero esto Y espero compartirlo Con ellos Es un gusto Y es un placer Tenerlos Tanto aquí en su casa Gracias Y como reunidos Por primera vez Sí Mira gracias Junto Aquí ¿Qué puedes decir En mi canal? No pues De antemano Gracias por la invitación Y bueno Toda la suerte Para este 28 de octubre Que salga todo bien Y que les vaya chido No sé si yo Puedo asistir Apoyarlos Este Me voy a dar mi tiempo Para Para Yo creo que sí Asistir a este evento Porque Ya me han invitado Varias veces Y he querido ir Pero como nos sale Trabajo Ese día Pues a ver Si este Este 28 Si se me hace ir A un evento Que me han comentado Que es De los mejores eventos Que organiza Super Vago Sí Yo creo que no vamos A aceptar excusas Ahí Ahí va a tener Que estar presente El buen amigo Balín Así que Vamos a hacer este evento Por favor Y no tienes Sin llegar al baile Estamos A regresar Con Balín Con Jerry Nada más Para terminar contigo Mi Matatán Igualmente Cortés Para todo tipo De eventos Invita a la banda Para este 28 Sí pues claro Los invitamos Este 28 de octubre Para que Así sean con nosotros La verdad Va a ser bueno El baile Mucho Yo he preguntado Y me han comentado Que se pone bueno Y pues la verdad Para mí es un honor Estar con Con Jerry Con Super Vago Porque La verdad He alternado Con ellos Dos o tres ocasiones Y para mí La verdad Es un orgullo Un orgullo Estar en ese baile Y pues los esperamos A toda la banda Este 28 Pinta Pinta para estar Demasiado Bueno este baile Ya sabemos Ya estamos Escuchando las historias De Jerry De mi canal El Matatán De Super Vago Por ahí faltó Copetes Pero ahí vamos a estar Ahí vamos a estar También de hecho Grabando el evento Tampoco se pierdan Los videos del evento Allá en Youtube Vamos a hacer Una cobertura especial Para este evento También agradeciendo A Super Vago La confianza Por parte de la Bodeguita del sabor Y pues ya Marcaron al balí Ya que puede ser Si no vamos a hacer Ese evento Así que me voy Cancelando Por favor Cancelando Todas las chambas Del 28 Todas Si no Te dicen balín Si balín No como crees Super Vago Agradecimientos A personas Que te hayan apoyado Durante toda Tu trayectoria Pues mira De verdad Que es este Extendido El agradecimiento Para toda Toda esa gente Toda esa gente Que nos ha apoyado Durante Todos estos años De 1975 A la fecha Al día de hoy A toda mi familia Yo le agradezco La verdad Que a toda mi familia Que siempre me ha apoyado Y pues de verdad Que Los esperamos Este sábado 28 Un cartel De super lujo Para toda la gente Que siempre nos ha apoyado Desinteresadamente Es un cartel Y siempre lo hacemos Con gusto Para ellos Para que disfruten Para que se diviertan Este sábado 28 La presencia De grupo Nietzsche Y grupo Cortesía De la familia Sonidera La familia Caraqueña Víctor Pérez Junior El caballero Mayor Amistad Caracas La participación De Sonido Yeri La presencia De Discomóvil Copetín De Discomóvil Yemayá Y también Mi amigo Balín Por allá Tropical 70 Y como siempre Sonido Super Vago Jorge Pérez Ahora Colonia Valle Gómez Y bueno Pues por ahí Tenemos un Pequeño colado Un pequeño Ahí No sorpresa Pero si es un Coladito Mi Yeri La presencia De Pues ahora si Que Lo que decíamos Hace rato Por allá Nos vamos a ver Y vamos a llevar Algo de música Para poner el ambiente A los que ya Se nos adelantaron Y Si Vamos a A poner el ritmo Y sabor Allá Allá arriba Va a estar la presencia De El ángel de la noche El ángel de la noche Representando a Sonido Bongoné Si Así es El ángel de la noche ¿Es sonidera? Es este No es sonidera Es sonidera Ah Es de las Es de las pocas mujeres Este Locutoras En el ambiente sonidero Ok Y la verdad que Pues ahora si que trabaja Trabaja bien Trabaja bien Tiene buen Estilo ¿No? Entonces este Ahí estaremos presentes Todo mundo invitado Todo gratis A partir de las 5 de la tarde Ya lo dijo Superbago Todo gratis 28 de octubre De 2023 Con un gran elenco Vamos a estar ahí Apoyando Vamos a hacer la cobertura Como ya les comentaba Si de verdad Buena música Me gusta el trabajo De toda la familia Pérez Mi canal Yemaya Que ahorita vamos a poner También sus redes sociales Sigan a Superbago Sigan a Superbago Sigan a Yeri Sigan a la Bodega del Sabor Sigan a Pequeño Balincito También Ahí en sus redes sociales A mi canal Y agradecidos Nuevamente Jorge Al contrario Al contrario Al contrario Y por la confianza Que le has dado A la Bodega del Sabor Bienvenida a la Bodega del Sabor Y muchas gracias Aquí al amigo Miguel Y a todo su equipo Gracias Es la casa de ustedes Y esperemos que no sea la última Aquí nos vemos Compartan el video Señores Dejen el like Suscríbanse Tienen mucho contenido Para ustedes Nos vemos el 28 de octubre Vanita Despídanse Bye Hasta la próxima de la serie Sigan a Pequeño